Bueno, ahora sí, en el Living Deck estamos preparados para charlar de esto que nos conmociona. ¿Dónde caerá? Estaba buscando, primero le damos la bienvenida a Diego Bagú, que es del planetario La Plata. Porque nosotros hablamos mucho, pero preferimos siempre traer a alguien que entienda un poco más que nosotros. Estamos hablando de un cohete, a ver si estoy bien con lo que estoy diciendo. Estaba recién buscándole el nombre, Long March 5B. Es un cohete que China mandó al espacio para dejar en el espacio partes de la Estación Espacial China. Están construyendo su propia Estación Espacial. Sí. Entonces los cohetes van, dejan cosas, como la Estación Espacial Internacional cuando se construyó, y después puede que bajen, puede que queden ahí arriba como basura espacial, o puede que se les pierda el control, Doc, ¿no? Sí, señor. Y empiezan el descenso. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dominique, gracias por la invitación. Tal cual, como bien lo describiste, este cohete de hecho fue diseñado y fabricado por China, justamente para armar la nueva Estación Espacial China. No solamente para armar la nueva Estación Espacial China, sino para enviar incluso, que ya lo han hecho, naves a la Luna y a Marte. Es un cohete muy grande y lo increíble, no sé qué palabra utilizar, porque hay cierta cuota de negligencia en esto, hay que decirlo. El cohete no tiene un mecanismo como tendría que tenerlo, ¿sí? Los cohetes más grandes cuando ingresan en la atmósfera, como todo cuerpo, comienza a incinerarse, ¿sí? Pero puede llegar a quedar alguna parte que no se incinere por completo. La incineración se debe a la fricción con el aire porque entran a 28.000, 30.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué ocurre? Para asegurarte de que se incinere en el lugar del cielo que vos querés, sobre todo lo que es el cielo del Océano Pacífico, ¿sí? Para que no caiga en tierra firme, vos al cohete le das una orden y le decís accionar los motores ahora para que se frene, la gravedad terrestre le gana y lo tirás hacia abajo, digamos. O sea, maniobra en la caída. Vas regulando la caída a ver cuándo querés que caiga. Exactamente. Bueno, ese mecanismo, este cohete no lo tiene. Es increíble. Ah, no se rompió, no lo tiene. No, 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 no. Acá no hubo error. ¿Qué tamaño? Para que todos nos podamos pensar y decir, bueno, es como, qué sé yo, una cancha, un estadio, es como el obelisco. No, no, no. Es un poco más pequeño que el obelisco. Es un cilindro. Esta parte del cohete, la primera parte que es la que están monitoreando, es un cilindro de 30 metros, un poquito más de 30 metros y 5 metros de diámetro. 30 metros de largo y 5 metros de diámetro. O sea, es un cohete grande. 20 y pico de toneladas, ¿no? 20 toneladas. 20 toneladas. 20 toneladas. Y la idea de este cohete es poner en órbita terrestre, como bien dijiste, módulos, ¿sí? Básicamente también otro tipo de cilindros, ¿sí? La palabra cilindro para describirlo de alguna manera, ¿no? Son módulos de enorme, enorme tecnología. Tengan en cuenta que ahí adentro van a vivir los astronautas chinos. Ellos le llaman los taikonautas. Tenemos los astronautas norteamericanos. ¿Qué taikonautas? Los astronautas chinos. Ah. Los norteamericanos le llaman astronautas y los europeos. Los rusos le llaman cosmonautas. ¿En verdad? Los chinos le llaman taikonautas. No sabían. ¿Sí? Entonces, este módulo que fue lanzado el jueves de la semana pasada, el 29 de abril pasado, es el primer módulo de la Estación Espacial China. Luego van a venir otros módulos con estos mismos cohetes. Escúchame, digo, este se iba a destruir. No eran cohetes de ida y vuelta. Porque alguna vez hemos visto cohetes que han llegado a llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional. Van y vienen. Este no. Bueno, vos fíjate cómo, qué comentario importante has dicho y cómo marca un cambio de época. Ya nos parece natural los cohetes que van y que vienen. Eso es algo nuevo. Ah, sí. Eso es algo de los últimos años y ya nos hemos acostumbrado. Eso es un cambio de paradigma en la industria aeroespacial que logró en particular una empresa privada, que está en boca de todos, digamos, SpaceX, que ha logrado que el cohete que va al espacio y que lleva esa carga, un satélite, una cápsula tripulada con astronautas, Provisiones, Provisiones, regrese, no solamente a tierra firme y aterrice de manera vertical, que tienen, esos cohetes sí tienen el tamaño del obelisco de Buenos Aires, o que incluso aterricen en una barcaza en el medio del océano Atlántico. Qué bárbaro. Increíble. Hay que verlo realmente para poder... Ahora, ¿China se le descontroló? Yo digo, a mí no me importa que caiga donde caiga. Bueno, a ver, en pocas palabras fue algo así, como lo que estás diciendo, no está descontrolado. Acá no hubo que perdieron el control. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. O sea, la filosofía de este lanzamiento es que una vez que ingresa en la atmósfera, y acá está el problema, en el lugar que sea... A la suerte loca. Claro, vos querés que suceda en un determinado lugar, no en el lugar que sea. Vos decís, ¿querés que caiga en el mar por si algo no se desintegrara? Exactamente. Todas esas caídas controladas se hacen sobre el océano Pacífico. En este caso, la idea de China es que una vez que ingresa en la atmósfera, se va a desintegrar por completo. ¿Va a ocurrir eso? Es muy probable que sí. Altamente probable que sí. Pero vos no te podés arriesgar a que un pedazo no se termine de incinerar y caiga en una ciudad. Es un... Hay sanción, hay algún vedor internacional de lo que sean los astronautas y todo lo que va al espacio, que diga, China, ahora vos tenés que pagar una multa, no sé, servicio comunitario mundial. Hay legislación, hay reglas, pero ¿quién le va a hacer pagar a China algo en ese sentido? Me pongo del otro lado. Si esto lo cometiera otra potencia, Estados Unidos o Rusia, ¿quién le... a ver, en pocas palabras, ¿quién le pone el cascabel al gato? Disculpen la expresión, pero es así para... lo comento así para que se entienda, ¿no? Hay legislaciones... yo creo que si esto provocase realmente un problema serio, ojalá que no, no creo que suceda, pero si llegase a suceder, yo creo que habría un problema muy grande, muy grande. Está pasando por arriba de países como Argentina, Europa o los mismos Estados Unidos, ¿sí? Yo creo que en ese sentido realmente tendrían que sentarse y a legislar más seriamente. Hoy a la mañana yo hacía un repaso por medios de prensa del mundo a ver qué pasaba con este cohete. Parece que China, la agencia espacial china, dijo inmediatamente que no hay ningún... lo dio a entender, no hay ningún problema, se va a quemar. Minimiza. Lo minimizó, como que no era un riesgo. Pero tanto la NASA como la agencia espacial europea dijeron, por lo que yo estaba leyendo hoy, mejor lo monitoreamos. Claro. Mejor lo seguimos, por donde anda. Seguro, y es lo que están haciendo. Y ahora, ¿con qué tiempo pueden saber? Ponle que va a caer en un salar, donde no va a lastimar a nadie, pero va a caer en un salar. ¿Con cuánta anticipación puede una agencia espacial saber que va a caer en un salar? Poca. Esa anticipación poca es un par de horas. Hoy, por ejemplo, hoy viernes, pasado el mediodía, sabemos que la caída va a ser mañana sábado, alrededor de las 19 horas de Argentina, con una ventana temporal de 5 horas menos o 5 horas más. Es decir, hay un rango entre... Más o menos. Claro, entre las 2 de la tarde de Argentina y las 12 de la noche de mañana sábado. Tiro a la de película. En cuanto a la caída. Y entonces, a partir de ahí uno va a poder saber más o menos el lugar. Más o menos es del orden de, por ejemplo, el tamaño de provincias argentinas, no una localidad o un campo aledaño. No, no, claro, es un territorio muy amplio. Es muy aleatorio. Cuando ese objeto empieza a ingresar a miles de kilómetros en la atmósfera, la misma atmósfera te produce un caos que genera que el objeto... ¿A qué velocidad va? A 28.000 kilómetros por hora. Un poquito más de 28.000 kilómetros por hora. Porque en órbita terrestre, la mecánica orbital hace que vos, de acuerdo a la altura a la que te encuentres de la Tierra, de la superficie de la Tierra, esa es la velocidad que tenés que tener. Cuanto más alto, la velocidad es menor. Cuanto más bajo, para no caerte al hielo, la velocidad es mayor. La Estación Espacial Internacional, que es el complejo orbital más grande que se ha construido, tiene el tamaño de un estadio de fútbol. Ahí viven los astronautas de manera continua desde el año 2000. Hace 21 años que hay permanencia continua del ser humano en el espacio. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros y viaja a 28.000 kilómetros por hora. Este cohete está a 160 kilómetros, menos de la mitad. O sea que la velocidad de este cohete tiene que estar alrededor de casi los 30.000 kilómetros por hora. Impresionante. Lo último que te pregunto, Doc... Estás llegando a África, Domi. ¿Lo viste? Ah, sí. Ahí está. Qué rápido que va. No, es muy rápido. Es rapidísimo. Tipo película yankee. Lo pregunto. Fue a comprar una pick-up y fue a comprar bidones de agua. No, van los, viste, los superpilotos con estos aviones ultrasonicos y te dicen, va a caer por esta cosa. ¿No lo pueden seguir y tirarle algo porque se agranda mucho y lo destruyen en el aire? No, porque... Pero ojo que la pregunta es recurrente. ¿Viste? Es lógica. No, no, con Bruce Willis. No, la altura de este cohete cuando empiece a tocar las capas superiores de la atmósfera son 100 kilómetros de altura. Y estos aviones con armamento posible para destruirlo viajan a mucha menos altura. Aparte, como siempre se dice, ¿no? Por ahí el remedio es peor que la enfermedad. O sea, los daños colaterales pueden ser peores. Pero no se tiene esa tecnología, aunque pareciera que sí, pero no se tiene esa tecnología para destruir un cohete de esa manera. Gracias, Diego. Al contrario. Gracias, Diego. Bueno, ya.